En estas fiestas como en todas, deseamos que la pasen en familia. En esta Navidad junto a la Policía Comunitaria, trabajando de la mano contigo, haremos más amena esta Navidad. Ayudando, trabajando en equipo y pensando en la niñez. Tú eres nuestra prioridad. Tu seguridad es nuestro compromiso. Tu bienestar es nuestro objetivo. ¡Feliz Navidad! Felices fiestas les desea la Policía Nacional. Proteger y servir.